El periodista punto com punto do Bueno, este es el inicio de una campaña, de un plan de acción, primero que vamos a desarrollar aquí en el país porque bajo ningún criterio la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD va a permitir que se vulnere ese derecho que es fundamental, consagrado en nuestra Constitución de la República Dominicana y consagrado en la norma internacional del trabajo El derecho a la libertad sindical es un derecho humano y que por lo siguiente nosotros vamos a desarrollar tal y como lo expresó el compañero José Luis, una campaña a nivel mundial y ya estamos haciendo contacto también con la Confederación Sindical Internacional estamos haciendo contacto con la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas para iniciar este proceso de campaña Hay que decir que la administración del trabajo que tiene que velar porque se cumplan los derechos de los trabajadores y trabajadoras en muchos casos, principalmente con los consentes, se ha mostrado muy pasiva para hacer cumplir la ley pero también en los tribunales de trabajo, en la parte jurisdiccional también hay, eso deja mucho que decir, la forma como ellos dictan sentencia que no va a acorde con la aplicación de la ley ¿Ha habido cancelaciones? Claro, tenemos a la compañera Judith Escena, la compañera secretaria general del sindicato del sindicato, que la empresa le fabricó un expediente, lo sometieron a la corte de trabajo y si ustedes ven lo que dictó esa corte de trabajo, pues eso no tiene ningún fundamento jurídico no va a acorde con lo que establece la ley y la protección del fuero sindical de manera que reiteramos, esto es el inicio de un plan de acción que nosotros le estamos desarrollando aquí primero vamos a hacer otras acciones y luego vamos a continuar con la campaña internacional